Solo mi Señor Me puede dar lo que busque tu corazón Ya que todo no pertenece A quien todo te lo dio Y solo mi Señor Solo mi Señor Que me vaya lo que es grande y me conoció Y no me hagan y me vuelvo Podrá jamás cambiar Su gran emoción Solo mi Señor Que eres Señor El trioro del creador Que me va a cantar Y dar admiración Solo mi Señor Que me da una hermosa canción 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 Solo mi Señor Solo mi Señor Solo mi Señor Solo mi Señor Y Señor Y Señor Y Señor Que me da una hermosa canción Que me da una hermosa canción Que me da una hermosa canción